...por afuera, ¿no? Se la va a mover cortita a Arbitre, así va Riquelme, chándole por afuera, Riquelme... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Ajá de boca! Juan Román Riquelme, ¡viva el fútbol! El nombre del fútbol, Juan Román Riquelme, la colgó en ángulo, hizo todo lo que no iban a pensar los otros, acomodó, la tocó, la movió, la dejó allá arriba, nada que hacer para Capo Grosso que se movió, ¡Gar a boca! Y con este resultado se mete la final de la Copa Argentina, ¡Boca 1! Deportivo, verlo cero a los 12 minutos y medio, Juan Román Riquelme, el autor del gol. Viste que aunque el árbitro le haya acordado, una chance clara, magnífica, Boca, es igual de peligrosa, magnífico tiro de Riquelme, enorme jugador, el mejor futbolista argentino de hoy, con esa caridad, con esa clase, con esa comba, y con ese festejo. Primero de Riquelme en la Copa Argentina, séptimo en el semestre, para el 10 de Boca. La pelota viene para Asgualdo Blanco, allí va el colombiano, el hombre de Cartagena, mete para el surazo de Friedrich, ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Verlo! ¡Hazaña heroico, Friedrich, el héroe del surazo, y a cobrar, empata el Deportivo Verlo, a los 45 minutos, el abrazo interminable, quizá el gol de la historia, del Deportivo Verlo, el surazo de Friedrich, ahora, Boca Juniors 1, Deportivo Verlo 1, a los 45 minutos, del segundo tiempo, Friedrich, Friedrich, Alejandro Friedrich, el autor de gol. Que tiene ribetes épicos, de hazaña, pero que justicia total, en la nochecita de Catamarca. Aquí le queda, al recién ingresado, Osvaldo Blanco, Almada acá tiene la chance del tiro, fíjese, pero opta por la zurda de Friedrich, un gran tiro, la pena, la alcanza a tocar apenas, Sosa, así como Merlo, con un tiro de Friedrich, eliminó a Tigre, llega esa gran chance, de los penales, señores. Ojo, en el banco de Merlo. Sí, le tiraron un botellazo, alquero su frente de Antony. Y se metió en la cancha Ferrarisi, a ver. Lógicamente, de lucha de Boca, esperando, ahora sí, Conti, pagado frente a la pelota, Tapio Sosa, ayuda a Conti, ¡Gol! ¡Gol del deportivo Merlo! 1 a 0, dos penales, arriba, Conti, el autor del primero. Buen tiro elevado, ¿eh? Se quedó casi parado en el medio, Sosa, incluyendo, medio movimiento, que iba a ejecutar, justamente al medio, y no con mucha convicción y violencia. Este chico, todavía lo eliminó, pero quiere sufrir Riquelme, Boca, obligado a empatarlo ahora, allí va, Riquelme, a lo que hizo Riquelme, no, no, pero aplaudan lo de pie, viva el fútbol, viva el fútbol, viva Riquelme, por mucho tiempo más, maestro, el señor fútbol, dice que ahora, Boca Juniors 1, Deportivo Merlo 1, uno de los penales de pie señores, ese es el emblema del fútbol. El fútbolista, ¿eh? Explota Catamarca con él, con suavidad, apenas picándole la pelota, hay que tener clase para hacer eso, ¿eh? Así va Manchot, Manchot, ¡ah! del Deportivo Merlo, 2 a 1 arriba, el conjunto del Coqui Ferrarese, en la serie de penales. Buena ejecución de Manchot, Palo derecho abierto, pie abierto, no he elegido, palo todavía, Sosa. Demasiado, se llama Tarío Capogrosa, allí va, a la orden Álvarez, y adelanta Silva, ¡oh! Boca, Santiago Silva, 2 a 2. Se patea asegurar, salvo Riquelme, que le sobra clase, para ofrecer otras cosas, asegurar Silva, fuerte, punto en media altura, un palo. Estaba la gente, expectativa, total, en todo el país, allí va Girly, ¡Girly! ¡Oh! El manotazo zurda, la mano izquierda del Arqueo Sosa, no fue suficiente, para desviar el remate, la pelota adentro, el Deportivo Merlo, está 3 a 2 arriba. Buen remate arriba, Sosa se estira, intuye, por cierto, extiende. Va Somoza, 3 a 2 arriba, el Deportivo Merlo, está y coloca, a ver, Capogroso muy atento, allí va, Somoza, gol, de Boca, con suspenso, mano, palo y adentro, la pelota caminó por la línea de Gaby, Boca está 3 a 3, Somoza, con respira, respira, Leandro, respire, 3 a 3 estamos en la serie. El más cerca de ser evitado, por Capogroso esta vez, abriendo el pie, buscando un palo, pero... ...los minutos 90, a ver qué pasa con esta, 3 a 3 estamos, va Friedrich, Sosa, y el fútbol tiene estas cosas, Sosa, enorme respuesta de piernos, del arquero uruguayo Sebastián, para evitar la caída de su malla, ahora Boca tiene la gran oportunidad, seguimos 3 a 3, pero Boca tiene la gran chance de ponerse 4 a 3, en el cuarto penal de la serie. El otro impostor, la otra cara, de este chico que lo llevó a Merlo, a esta definición apretada, gran respuesta de piernas de Sosa, eh. Arriba Mauche, Mauche, ¡ah! Otra vez con suspenso, pero Boca acaricia la final, manotazo de Capogroso y adentro, de zurda, Boca arriba, 4 a 3. Mucho suspenso, le dio violencia, no le dio dirección, casi que al medio, pero iba tan fuerte, tan potente, que no pudo ser parado, por Capogroso. Le toca a Lázaro, larga carrera de Leandro Lázaro, si lo ataja Sosa, si lo desperdicia Lázaro, Boca será el finalista de la copa, allí va, Lázaro, ¡ol! Adentro fuerte y al medio, aseguró Leandro, asegura Lázaro, 4 a 4 estamos, pero Boca tiene la posibilidad. Tiro potente, sin renunciamientos, con mucha fuerza, de Lázaro, venciendo a Sosa. de convertir, Boca, será Boca el finalista, de malograr, Caruso, habrá definición de penal, allí va, Caruso por la gloria, Boca, y el finalista de la copa argentina, con suspenso, pero Boca, 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 a lo Boca, 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 otra vez, en una final Boca, y siempre Boca, en los tres frentes, en la triple corona, es el sueño del equipo, Xanayze, explota el estadio, bicentenario de Catamarca, Boca le acaba de ganar, al deportivo, Merlo por penales, Caruso, el héroe, en la definición, 5 a 4, Boca jugará, contra el ganador, de Racing y River, que no, está todo ok, Toya, da la orden el árbitro, le pega el chino, Saja, gol, de Racing, anotado por el chino, muy buen surrazo abajo, no podía llegar, Chichisola, el aliento, de Saja, ahí está el remate, miren, abajo y fuerte, adivinó la intención, Chichisola, pero no llegaba, muy bien dirigido, el remate, chino Saja, ahí va, Poncio, gol, gol de River, gol de River, Poncio, ganó todo abajo, bien Leo, sobre la derecha, con seriedad, Poncio, un saludo para Saja, muy cordiales, los dos, ahí está el remate, abajo, Saja adivina, pero no llega, como antes, Chichisola ante Saja, 1-1, para Chichisola, algunos silbidos, acompañaron la caminata, de Gio Moreno, a tomar carrera, el colombiano, ahí va, Moreno, tapó, 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 Chichisola, enorme, el arquero del River, contra el palo, enorme, Chichisola, Moreno anunció mucho, abrió el pie, se adelantó Chichisola, la pregunta, a ver, sí, se adelantó, un par de pasos, el juez de línea, no dice nada, Chichisola, detiene un remate, anunciado, de Giovanni Moreno, que Saja, va Funes More, va Funes More, y gol, gol de River, gol de River, Funes More, de corazón, Funes More, gana River ahora, 2 a 1, sobre Racing, está el remate, fuerte, de Funes More, Saja Bassi, a su izquierda, aseguró el remate, el delantero de River, gana River 2 a 1, ¿qué pasa ahora? ahí va, Pichu, gol, gol de Racing, marcado, ah, no, perdón, no fue Pichu, al final, fue Viola, tenía razón, era Viola, que disparaba, entonces, antes que Pichu, perdóname, no, todo bien, todo bien, el gol de Viola, entonces, no arriesgó nada, Viola, remate al medio, alto, fue hacia su derecha, Chichisola, se paró, muy recto a la pelota, Ocampos, eh, vamos a ver si resuelve, Ocampos, gol, qué bien definió Ocampos, se dejó en el penal, el pibe, River sigue al frente, en la serie, perfecta definición de Ocampos, no anunció el remate, fue hacia la pelota, abrió el pie de golpe, y Zaja había ido hacia su derecha, ahí va Pichu, gol de Racing, le pego bien Pichu, el saludo con Chichisola, estamos 3 a 3, pero River tiene un penal pendiente, que es Ledesma, ¿no? Ahí está el remate, fuerte de Pichu, se sacó el problema de encima, mucho, le va a pegar Ledesma, le pegó el Lobo, gol, de River, gol de River, gol del millonario, el Lobo Ledesma, se ataja, Chichisola, River va a la final, si Auche no convidarte River, en la final con Boca, señorial, seguro, Ledesma, ahí va Auche, le pegó Auche, gol de Racing, Auche estirando la definición, hasta el último penal, estamos 4 a 4, y River con el último, muy bien lo tiró Auche, muy seguro, se prolonga el suspenso, en la definición, de Racing y de River, si convierte Villalba, uno de los mejores jugadores del partido, River va a la final con Boca, de la Copa Argentina, ahí va Villalba, pegó en el palo, se lo pierde Villalba, River estaba a tiro de la clasificación, se lo pierde el que quito Villalba, seguimos a series de uno, para buscar el otro finalista de la copa, Anunció mucho el remate, fue débil, había adivinado, Saja, se va desviada, la pelota rosa en el palo, creo, el gol de la Copa Argentina, el gol de la Copa Argentina, la pelota rosa en el palo, corta carrera de Farinha, a ver si concreta, Farinha, gol de Racing, la academia vuelve a ilusionarse, el gol de Farinha, y el turno de qué, ¿Villa en River? Luis Vila, sí, no hay nadie designado, ellos deciden, quien va a patear, dijo, yo voy, Luis Vila, el juvenil de 20 años, muy sereno Farinha, gran definición, Chichisola fue para el otro lado, se adelantaba igual, va el chico de Torkins, en la provincia de Buenos Aires, Luis Vila, tiene que convertir, de lo contrario va Racing, ahí le pegó, Vila, tapó Saja, Racing a la final, Racing finalista de la Copa Argentina, Racing se va a medir con Boca, Racing quiere ser el campeón de la Copa Argentina, Racing finalista, señores, Saja, el corolario de la gran figura de la noche, Sebastián Saja, el chino, siendo determinante, para que la academia, diga presente en la final de la Copa Argentina, frente a Boca, Racing, que fue el primer argentino, campeón de la Copa Intercontinental, el primero que se quedó con la Supercopa, el primer tricampeón, del fútbol argentino, también quiere ser, el primer campeón de la Copa Argentina.